La Fiscalía General de la Nación lamenta y se solidariza con los familiares de las víctimas del hecho ocurrido el día de hoy en el sector de La Luna, en la ciudad de Cali. Freddy Bermúdez Ortiz, hoy muerto en estos mismos hechos, era un funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Investigación, que de acuerdo con la información recopilada hasta este momento disparó hacia varias personas, ocasionando la muerte de unos civiles. Debe indicarse que este funcionario ingresó en el año 2012 a la institución y que en el momento de los hechos no se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función, porque estaba de descanso. Asimismo, el señor Bermúdez, con ocasión de lo sucedido, terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el sector de los hechos. La Fiscalía General de la Nación rechaza todos los actos de violencia que atentan contra la vida de nuestros ciudadanos, sin importar su condición. Estas acciones atentan contra el Estado de Derecho, la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Fiscalía, como parte de la Justicia colombiana, reitera su compromiso indeclinable de investigar con transparencia, objetividad y exhaustividad. Por ello, hemos destacado un equipo criminalístico y forense, liderado por una fiscal delegada antitribunal, experta en derechos humanos, para esclarecer los hechos. La Fiscalía General de la Nación